El Sao Paulo de Brasil confirmó en la tarde la contratación de Juan Carlos Osorio como director técnico por las siguientes dos temporadas. El estratega Rizar Aldense será presentado oficialmente pasado mañana en la sede del club. En redes sociales se empezó a especular desde temprano sobre la llegada del técnico Alonceno de Brasil. Sin embargo, solo hasta pasadas las 4 de la tarde la cuenta oficial del club confirmó la noticia. Bienvenido, Sao Paulo firma con Juan Carlos Osorio por dos temporadas. La presentación del nuevo técnico será este jueves. Osorio deja a Atlético Nacional como el técnico más ganador en la historia del club verdolano. Después de su llegada del 3 de mayo de 2012 consiguió tres ligas, dos copas Colombia y una superliga. En total dirigió 237 partidos, ganó 126, empató 59 y perdió 52 con un rendimiento del 61.5%. Jugó nueve finales, entre ellas una copa sudamericana ante River Plate. Quizás su mayor frustración fue no haber conseguido un título internacional. 77 jugadores pasaron por sus filas, siendo Farid Díaz el de más participaciones con 170 partidos jugados. Aunque no es un técnico que cuente con grandes goleadores por su sistema de rotación, Jefferson Duque fue el mayor anotador en la era Osorio con 32 goles. Pese a que oficialmente Sao Pablo lo da como un hecho, en Atlético Nacional dicen que no existe aún un papel firmado y hasta tanto cualquier cosa puede pasar. Mañana la novela, al parecer, terminará con una rueda de prensa en la que el técnico hablará de su decisión.